Yo creo que semánticamente son dos cosas distintas. Sería fácil entrar en el que uno puede tener éxito y no ser famoso. A fin de cuentas, probablemente lo que más te sirve en la vida es tener éxito en tu mundo, tener éxito con tu mujer o tus mujeres, tener éxito con tus hijos, tener éxito con tu perro. Y no opino tanto tener 4 millones de discos. Que esa es otra cosa, ¿no? Sí, que no está mal, que para eso lo haces. No voy a negar que es una sensación maravillosa cuando te anuncian que el teatro está lleno, cuando te aplauden 10 minutos, cuando te pasan estas cosas fantásticas a las que es bueno que nunca se acostumbre nadie. Porque si no, entre otras cosas, te impide disfrutarlas. O sea, cuando uno se acostumbra a guardar cosas, lo primero que te ocurre es que solamente te afecta si no vuelve a aburrirte. Sí, y entonces vienen las quejas. Entonces te quejas, sí, pero si te vuelve a aburrir, te va a dar más ruedas. Oye, bueno, tú mejor que nadie sabes que Bellas Artes es importante para México, ¿no? Y Bellas Artes te acoge y te quiere. Y fue el primer lugar donde yo di un concepto entero. Y parece mentira. Yo siempre digo, ¿cuántas suertes he tenido en la vida política? Es que el que te puede llegar a un lugar y el primer lugar donde te metes es el teatro más significativo de aquel Guarela. Y a mí siempre, dijéramos que me dio como una apática de tener vía libre en cualquier otro sitio, ¿no? Pero yo estuve en Bellas Artes y a verlo. Lo fantástico. Sí, es cierto. Y siempre tenía una relación muy buena yo con este teatro y con la gente de este teatro. Con la independencia de los avatares, que sea, que el tiempo y la política y el poder siempre generan. Me llevo bien siempre. ¿Cuándo hace 45 años llegaste a México? ¿Te imaginabas México o qué pensabas, no? Y lo digo por la relación tan estrecha que estableció este país contigo. Bueno, yo cuando llegué la primera vez tenía en mi mente el México del Cárdenas, el país donde tantos compatriotas míos encontraron cobijo, se integraron, forentaron a formar parte de las universidades, crearon cátedras, hicieron cine. Y en parte el Colegio de México. Colegio de México, Colegio de Madrid, Colegio de Madrid. Bueno, este en parte aquí estuve. Estuvo muy rápido. Conocí, tuve mucha suerte con la gente que conocí. En conocer a Paco Ignacio Taibo fue una vía de entrada muy grande, en la que por una parte tenía la protección de la tierra que dejas atrás, y por otra estaba con una gente como maravillosa y repetida en la historia. Yo cuando les cuento a mis hijos que yo comía con Budweb, con Alcoriza, con Rufo, con Rius, que yo tenía una relación diaria con esta agencia. Claro, se asombra, ¿no? Estaba todo maxao. Todo este mundo me dio una riqueza de entrada.